Hola, ¿qué tal? Yo soy Yankal Esteban, soy Raúl en Control Z. Hola, ¿qué tal? Yo soy Ana Valeria de Cerril y soy Sofía. Y pues nada, ahorita les vamos a leer unos tweets en portugués. Acabé de acabar Control Z. Y yo sé que parece errado, pero yo chipeo mucho a Sofía y a Raúl. Y no sé lidiar como se hizo. Ah, acabo de acabar con Control Z. Y yo sé que parece raro. Pero chipeo mucho a Raúl y a Sofía. Sí, y no sé lidiar con esto. ¿Lidiar como se hizo eso? Sepan lidiar con ese... Híjoles, no sé. ¡Ah, muy bien! ¡Vámonos! ¡Estoy muy bien! Me impresiona que haya podido leer eso. Bueno, que haya entendido más. A mí me impresiona que hayas entendido eso. Veo 23 horas falekia dormir. ¿Por qué en auto estoy dormindo? ¿Directo esos días? Dios, eh... Hay de una brillante idea de asistir Control Z. Fui dormir 3.30. Odio. Llevo 23 horas sin dormir. O sea, o llevo 23 horas sin poder dormir. Sé que asistí es ver. ¿No? Fue una brillante idea ver Control Z. Y me fui a dormir a las 3 y media de la mañana. Odio. Sí, media. Sí, ¿no? Creo que aquí sí nos fuimos. Aquí sí... Sí, aquí no lo logramos. Pero está cañón ese fenómeno. O sea, un montón de gente me ha dicho de... ¡Ay, voy a ver un capítulo! Son las 10 de la noche. ¿Todo bien? Y de repente ya son las 4 de la mañana. Y ya acabé la temporada. Sí. Vamos de segunda temporada. Meo Pano Pro Raúl. Ja, hasta pronto. Ok. Vamos en la segunda temporada. Pano... Pano podría ser como pana. Como de compa. Vamos en la segunda temporada y mi personaje favorito es Raúl. Ja, hasta pronto. O mi personaje favorito es Raúl. ¿Qué? ¿Mi vestuario? ¿Pano es vestuario? A ver, pues... Oigan, de verdad, esto está aprendiendo muchísimo. Está genial. Sí, ahí ya cambió, ahí ya cambió. Eso tiene más sentido porque yo dije, órale, un vestuario de Raúl. O sea, sí, sí. Pues gracias. Gracias por perdonarme todo y por amar a Raúl y odiar a... A ver si es odiable, perdón. Gracias. Vamos a ver. Yo no tengo fuerzas para asistir Control Z porque yo simplemente español. Todos los míos secretos se han empreciado de un hacker. Me amenazando. Eún esa serie sería inútil. Sé que... Sé que... Así es como ponen ja, ja, ja. Y me da mucha risa porque siento que se ríen así. No tengo fuerzas para ver Control Z porque... Porque simplemente... Es que, a ver, ¿me puede explicar los... A ver, la gente de Brasil es... Pero ahí dice español, ¿no? No, no, no. Ah, no. Espeño. Son súper propios, escriben súper correctamente. Ay, ya entendí. Ah, sí, porque simplemente diría todos mis secretos. Ya entendí. Se considerar COE sobre Control Z. Sofía... Perfeitas en defectos. Javier... Eso sí lo entendi. Lenda... Lendario... E una mericia... Tercido... Está muy difícil. A ver... Tercido... Espero que no... Raúl a verdadera escoria... Cheri ni un terapia... Ok, eso sí lo entendí más o menos. Luis no merecía. Eso también lo entendí. Isa lenda icónica. Nat, María e Pablo... Tudo bosta tu me su saco. Ok, a ver. Consideraciones sobre Control Z. Pensiones sobre Control Z. Sofía perfecta sin defectos. Ok, Raúl es la cuna de verdadera escoria. Eso sí lo entendí muy bien. Jerry... Necesita terapia urgente. Tenergira terapia. Luis no merecía. Luis no se lo merecía. Isa... Es una leyenda icónica. ¿Puede ser? ¿A tú? Sí, Natalia, María y Pablo usan el mismo saco. ¿Cómo van a usar el mismo saco? Mierda... Bueno, pues no íbamos mal. ¡Oh! Si te quedas acá, péntelo. Sí. No íbamos mal, no íbamos mal. Pero gracias por lo de Sofía perfecta. ¡Oh! Un maluco maluco. No sé qué es, BSF. O Raúl afín de Sofía. O que él le tenía que hacer, llama el Eno... Dios mío. Ele no sabe o que él le fez expo secreto de la escuela todos. Ah, esto es un gran spoiler, Jerry mató a Luis, o que le tenía que hacer, muda, o que le fez a Tirono Javier, sin querer, porque vemos la segunda temporada, ok, ok, mano esos adolescentes de control Z, todo mal, o lo que no entiendo es que le tiene que hacer chama, bueno, eso sí no lo entendí, si nos pueden hacer el paro ahí, ok, me gusta que ponen groserías con, solo con letras, o sea, ajá, y nada más, eso está muy chingón, eso está muy chingón, sí, justo eso estaba viendo, de hecho, justo la estaba notando, güey, así para tenerla ya en mi celular, también las voy a notar, para ponerlas todas, te la voy a poner a mi amigo, muy chuprigado, con todos, nos divertimos muchísimo, la verdad es que, qué bueno que seguimos haciendo estas dinámicas, porque además es un muy buen pretexto para vernos, y este, nada, queremos agradecer muchísimo, todo es muy chuprigado, esto lo hacemos con todo el gusto y con todas las ganas del mundo para seguir estando con ustedes hasta que llegue ya la segunda temporada, para que sigamos interactuando prácticamente todos los días hasta que salga otra vez la segunda temporada, entonces, pues nada, muchas gracias, les mando un beso muy grande, los quiero muchísimo, y esperen la segunda temporada. Thank you. Gracias. Gracias, los quiero. Gracias. 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 Gracias.